Nos vamos a Punta del Este porque nos espera con muchas novedades. Farándula, un día agitado, movido, al señor Gustavo Descalzi. ¿Cómo le va, Gustavo? Bienvenido a Día a Día. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. No me amargue la tarde de la gente con el comienzo de las clases. No había cosa peor cuando uno era chico, que uno estaba disfrutando un día. Fíjese lo que es esto. Y prendía la tela y aparecían los comerciales de las... ¡Vuelta a clases! ¡Vuelta a clases! ¿A quién se le ocurrió 20 días antes de hacer promoción de la vuelta a clases? Publicistas, nos arruinaban febrero. Pero cómo, cómo, bueno, en esa línea que usted dice, Gustavo, ¿no? Bueno, a ver, empezamos a hablar de Navidad en octubre. Siempre un paso más. Pero eso es lindo. Pero la Navidad es linda. Se imagina ahora el comienzo de clases. Terminaba la vacación. Pero, Gustavo, ni bien el chiquilín entre a la escuela, cuelgan, tenemos el tubo de huevos de pascua. ¿Viste que se llevó a su supermercado y hay como un canal de huevos de pascua? Sí, sí, viene enseguida. Viene enseguida, viene enseguida. Bueno, hoy es un día que necesito toda la energía de la señora Caro Fonseca. Mira, a ver, a ver, a ver, para ver por qué hoy 19, en un día tan aspectados, pasaron tantas cosas. Me fui temprano a la casa de Carlos Perciabal y Jimmy Castilos. Hoy se casaron por civil. A los aprontes. Pasaron tantas, tantas cosas, tantas, tantas cosas en la casa, que necesitamos una explicación, pero del cosmos. ¿Pero cosas malas o cosas buenas? Pasó de todo. Pasó lo malo, pero después vino como una energía buena, no sé, y algunas cosas se iban como resolviendo en la marcha, aparecía el llamado de alguien y este resolvía. Uno salía y se encontraba con fulano y se resolvía. No sé qué es lo que pasa, pero si quiere, vamos a empezar con buena energía. Le parece, Caro, ponemos las imágenes que usted tiene ahí en exclusiva de este día maravilloso, mágico, fantástico, que está haciendo historia, haciendo historia en San Carlos. ¿Lo tiene, señor director? Póngalo, póngalo si lo tiene. Con toda la alegría que han causado en este lugar, les entregamos la libreta de matrimonio y que sean muy felices. Muchas gracias. Con toda la alegría, con toda la alegría como usted lo ve y acompañado de sus amigos y sus mayores afectos, le quiero decir que era la emoción, una emoción grande de la oficial del registro civil que queda en la Casa de la Cultura de San Carlos, justamente al decir estas palabras, ¿no? Con toda la alegría que han traído estos dos señores a lo largo de su trayectoria y de su vida, la comunidad les da la bienvenida y les otorga un certificado que los une ante el Estado uruguayo y ante la sociedad. Una tarde le digo que era para juntar lagrimones de todo lo que estábamos ahí. Y además, Julito, lo que no podía faltar era el arroz, ¿no? Por supuesto. La tradición que hay que tirar arroz. Por supuesto. ¿Arroz blanco? También para... Sí, arroz blanco, era arroz blanco, era arroz blanco. No, no fue muy... Arroz árbol, el tirarse. Se acostumbra también a tirar arroz de colores. Sí, hay arroz de colores ahora, digo, sí, 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 sí. Ahora voy al otro. A ver. Las malas energías que estaban influyendo alrededor. A ver si Caro me ayuda con esto. Día 19, a ver qué pasa, por qué hubieron tanta, 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 tanta corso en contramano. A ver si me ayuda, Caro. Esta luna viene fuerte. Estamos en una luna creciente que viene agitando muchísimo la parte emocional, pero para todos los signos. Entonces, sí, se está trancando algunas cositas o no nos sentimos totalmente plenos. Pero siempre se termina resolviendo. Así que a medida que nos acerquemos al fin de semana, esto va a tener su pico, pero después va a bajar y vamos a poder disfrutar de los días. Hay que dejar fluir. Del amor, hay que dejar fluir, exactamente. Exactamente, a no enroscarse mucho. Le pregunto porque el miércoles es la unión ante la iglesia, es esta bendición que se va a dar y además la fiesta. Lo que quieren saber ahora del matrimonio Persia-Vale-Castillo es si van a seguir estas energías, Caro. No, no, no. El día 21. El día 21. ¿Ha pasado mañana? Nada, ahora no más. Sí, pasado mañana. Vamos a seguir con las mucho más emocionales. Lo que hay que minimizar es la energía, esa energía negativa que yo puedo llegar a sentir, eso es lo que hay que minimizar. ¿Cómo lo minimizamos? No pensando. O sea, evitando y haciendo algo que contrarreste eso que me hace sentir mal o eso que me hace sentir pesado. O sea que, a modo positivo. No hay cosa más linda que la energía del matrimonio, el casamiento, del amor y sin embargo hubo tantos contratiempos y también algunas cosas que rozan el escándalo. No sé si va el asunto para comentarlo ahora de estando hablando de cosas tan lindas, tan lindas como es el casamiento, tener que tocar el tema del escándalo. Pero usted me guía, Miguel, ¿qué haces? Coméntelo ya. Coméntelo ya. Coméntelo ya. No, no, no. Que no le quepa duda. Amigo de Jimmy Castillo, por más de 10 años, muchos años, colega y amigo de Jimmy que han compartido obras de teatro, escenario, giras en el interior, notas. El comunicador músico, buen mozón, fue hombre, chico feivi hace unos cuantos años, estaba antes en un canal, acaba de renunciar y se fue a otro. Lo ubica, ¿no? Sí, claro. ¿Puedo decirlo? El hombre de la voz. Ah, eso, eso. El hombre de la voz. El de la cámara testigo. Ahí está. ¿Qué pasó? Cairo Herrera. Sí. Amigo hermano de Jimmy, ¿eh? Le digo que yo lo escuché hablar a Jimmy y es como un hermano para mí. Los vi juntos hacer teatro hace muchos años, sí. Bueno, hoy no estuvo. ¿Estaba invitado y no fue? Hoy estaba invitado y no fue. Y el día miércoles ya se excusó para no ir dejándole un mensaje a Anabella Bauzán en lugar de dejarle un mensaje a Jimmy de que lamentablemente no puede ir. Bueno, pero tiene alguna causa importante, quizás. No, no hay ninguna causa. No, discúlpeme. No, no, no. Salvo que usted se vaya a operar, tenga una operación, tenga algo, bueno, programado, la cambia. La cambia. Estamos en un hecho histórico. Se está casando un amigo que han compartido años. Están en un momento... Este es un momento histórico para San Carlos. Primer casamiento bajo la... Hecho, digamos, por dos caballeros, ya lo hemos comentado, ahí en San Carlos. Primer casamiento gay o igualitario. Llámenle como usted quiera. Y va a ser la primera vez que la iglesia le dé una bendición. Esto es mundial. Y el tipo no viene. Dicen algunos por ahí, que parece que como Cairo está en pareja con una señorita, parece, parece... Que no hay Alcoyana, Alcoyana, y que el muchacho Cairo, el de la voz gruesa, habría decidido no ir por consejo de su nueva pareja. Eso es todo lo que nosotros sabemos y es un verdadero escándalo. ¿Habló usted con Jimmy a ver qué pensaba de esto? No voy a hablar más de este tema. Le damos tiempo, faltan dos días para el casamiento civil, perdón, para el casamiento religioso y para la fiesta. La fiesta empieza a las 6 de la tarde, 7 de la tarde y termina a las 3 de la mañana. Así que hay un horario extenso para pasar a visitar a su amigo. Capaz que Cairo reflexiona. Mis amigos, la dejo por acá. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Mañana, se podría imaginar que mañana seguimos hablando. Todo, 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 todo les traigo. Beso grande, hasta mañana. Chau, chau. Abrazo, Gustavo. Y hablaremos también. Y toda la buena energía. Y de la lista de invitados para esa fiesta. Por supuesto. En el fondo, yo pensaba, en Perseabal, él, cuando revisa su vida, ¿quién le iba a decir que iba a poder casarse? ¿No es cierto? Digo, ¿cómo le tocó una época de la vida donde seguramente sería algo inimaginable y hoy está casado? Yo estuve con ellos hace un poquito y se los ve muy bien. Se los ve desde un lugar de mucha comunión, de mucho cuidado, de Jimmy sobre todo. De mucho cuidado. Ojalá... Ojalá, ojalá que...